Bueno, aquí están las noticias de hoy de la emisora Minuto de Dios de Bogotá. Monseñor Marco Agostini presenta su nuevo libro La Tumba y su Memoria. Eso fue publicado. Los papas parten a la tumba de San Pedro. Para la ceremonia de inicio del pontificado en este lugar sagrado se encuentra la urna que contiene los palios que el papa entrega a los arzobispos en señal de unidad. Además también se encuentra un cuadro del apóstol caminando sobre las aguas. Monseñor Marco Agostini, del clero de la diócesis de Verona, decidió recoger este y otros detalles de la tumba de San Pedro, quien por cierto es el primer papa para plasmarlos en el libro La Tumba y su Memoria. Esta idea nace de una serie de artículos que el autor italiano ha publicado en el Observatorio Romano desde el 2009. Ante esto, el cardenal Rafael Farina destacó que este libro está fuera de lo normal porque trata también la parte espiritual. Esto debido a que comúnmente los libros que hablan de las obras de arte que hay en el Vaticano se centran solo en la parte artística. Monseñor Marco Agostini expresó que el libro muestra cómo esta tumba ha ido creando a lo largo de los siglos un mensaje que nos llega por la fe. Realmente nuestra fe y que el libro es una expresión de la liturgia que se desarrolla en torno a la tumba de San Pedro a través de imágenes y simbología. El libro relata detalles de la tumba de San Pedro tras la presentación de este libro que se espera en los miles de visitantes de este lugar. Volver al carisma. Primero las vocaciones religiosas y levantar una voz por los verdaderos valores plenaria de obispos. En la jornada del viernes en las horas de la mañana se presentaron las últimas ponencias. Están relacionadas con la vida consagrada especialmente en cuanto a los retos y desafíos para el año actual dedicado a las vocaciones religiosas a que el Papa Francisco ha convocado. ¿Hacer una revisión y retroalimentación al interior de la vida consagrada? Pues debido a la naturaleza humana el obispo de Cartago Monseñor Alejandro Castaño del departamento de ministerios ordenados y vida consagrada ha dicho que estamos golpeados por el securalismo, por un subjetivismo moral y un relativismo a su tranza que le ha hecho mal a la sociedad. El hombre ha creído que puede ser Dios excluyendo a Dios, el hombre ha creído que puede hacer todo lo que quiera, todo lo que piensa que no tiene ninguna restricción. La sociedad de hoy a nuestros niños y a los padres jóvenes les ha enseñado que hay solo derechos y ni un solo deber, esto es un equívoco terrible. Cualquier ser humano tiene derechos y tiene deberes. Una relación por supuesto ha invadido la vida familiar donde se han perdido el concepto y el rol de lo que es ser padre y madre dentro de una sociedad que tiene cosas muy buenas pero también perversas. En este sentido el obispo ratifica que los religiosos y religiosas deben volver al carisma primero la consagración a la vivencia auténtica de aquello a lo que nos comprometimos, a los votos de obediencia, pobreza y castidad del servicio a la iglesia y eso nos hará realmente fuertes. Es la historia de la iglesia, recordemos que la iglesia en Trento pidió a los religiosos renovación, cambien, vuelvan a Dios, de ahí surgieron hombres y mujeres que le dieron un nuevo aire y un nuevo respiro a la vida religiosa como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús entre otros. En entrevista con emisora Minuto de Dios Monseñor Castaño expuso la situación de la visión del Estado con respecto a la vida religiosa donde se ha manejado indebidamente el concepto de libertad religiosa y esto ha llevado a que todo el mundo tenga derecho a creer lo que quiera y hacer lo que quiera en materia religiosa. Eso es un error, es un absurdo. Cuando yo descubro lo que es verdadero estoy en lo cierto, no puedo propagar lo malo o lo que es subjetivo como si tuviera carácter objetivo y eso es lo que ha sucedido a la iglesia de hoy. También se refirió a algunos regímenes que hablando de la libertad religiosa oprimen a la iglesia católica, aislando su representatividad dentro de las escuelas, por lo que ha dicho que la sociedad no puede seguir en esta dirección y por eso hay que levantar una vez no de protesta ni de retaliación ni porque somos retrógrados. Son los valores fundamentales y verdaderos. Yo creo que ningún padre quiera tener un hijo con una perversión sexual, que una madre quiera tener una hija para que no haga ejercicio natural de su dignidad de mujer, sino que se declaren otras circunstancias patológicas y enfermizas que la sociedad dan para. Tampoco creo que ningún padre o madre diga vamos a tener un hijo para que sea el mejor asaltante y el peor criminal del país, eso no puede ser. Advirtió que el episcopado tiene que decir la verdad no para levantar enemistades sino para defender lo que realmente es valioso. En minutos continúo con la segunda parte de la información de la emisora Minuto de Dios en su página web.